Agarrando el ritmo Agarrando el compás, coge en el vibe, coge en el compás Este ritmo cumbia para bailar, este ritmo cumbia para gozar Este ritmo suave, ritmo cadencioso, ritmo guapachoso Todos a bailar, coge en el compás, coge en el vibe, coge en el compás Agarrando el ritmo cumbia para bailar, este ritmo cumbia para bailar, coge en el compás Este ritmo cumbia para gozar, este ritmo cumbia para gozar Este ritmo suave, ritmo cadencioso, ritmo guapachoso Todos a bailar, coge en el compás, coge en el vibe, coge en el compás Coge en el compás, coge en el vibe, coge en el compás Coge en el vibe, coge en el compás Coge en el vibe, coge en el compás Coge en el vibe, coge en el vibe, coge en el vibe, coge en el compás Todo mundo para arriba Y asco Subtitulado por Jardín Y que sigue el ruino